Muy buenos días, nos encontramos en Valladolid, en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Valladolid. Una reservada que estaba tan bonita. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Valladolid. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver el parque de la circular aquí en Valladolid Parque de la circular Estamos en el parque de la circular aquí en Valladolid Ahí en ese edificio vamos a comprar una cámara para el hijo mío En la calle La Vía En la calle San Isidro, en la calle La Vía no En la calle San Isidro Vamos a comprarle una cámara Para que termine los estudios de publicidad en diseño gráfico Aquí en Valladolid Ahora mismo nos encontramos en un túnel, el túnel de San Isidro Para cortar distancia Aquí estamos en un túnel Estamos cortando distancia Y así es Aquí salimos ya del túnel Ya salimos del túnel Ya salimos del túnel Ya salimos del túnel Muchas gracias Muchas gracias Buenos días a todos Por ver Compartir Suscribirse al canal Estamos en Valladolid Espero que les haya gustado En el próximo video Un saludo Vamos a ver